Buenos días amigas y amigos, estamos en Iquitos, estamos visitando y yo los consejo de venir porque es una experiencia increíble, no se camina solo a las liboras, no se hacen estas cosas, solo un poquito, pero son simpáticas, mascotitas, no se preocupen. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, estamos en la plaza de armas de Iquitos. Chicos, en serio, suscríbanse al canal Odilo Raventuras para saber todo lo que es Selva, todo lo que es Iquitos, para vivir en plenitud de esa experiencia que las consejo con todo mi corazón de italiano peruana. Aquí estamos con Martina, hola Martina. Hola, ¿qué tal? Chao, Tutti. Está disfrutando de Iquitos por primera vez. Los consejo, en serio, de venir a visitar y de suscribirse al canal Odilo Raventuras para saber todo lo que es selva, lo que es Iquitos, una experiencia increíble. Vengan y lo vivan en su experiencia misma. Me encanta Iquitos. Es una maravilla, el sol es espectacular, el clima es tropical, en un momento puede estar haciendo un sol de más de 34 grados centígrados y como al instante también te puede pescar una torrencial lluvia. Es una experiencia inolvidable, te recomendamos, si quieres, bienvenido. Frianda, ¿cómo estás? Un excelente guía en la ciudad de Iquitos, te recomendamos. Te comparte de todo. Mamma mía. Sabe todo lo que es Iquitos. Te comparte lo que es parte de la experiencia selvática, cuentos amazónicos, un poco de danza, de religión. Gastronomía. La gastronomía. Perfecto. Perfecto. Si quieres saber de gastronomía, les invito a mi casa. Ah, alojamiento. Sean bienvenidos, amigos, a la ciudad de Iquitos y a mi casa también. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Super. Como te dicen en Italia, mamma mía. Mamma mía. Estamos el 28 de julio celebrando la fiesta patriarca. Con mucha guajina. Con los brasileros. Sí, tuvimos una parada militar interesante. Después de más de dos años por el COVID-19. Y por aquí estaba todo chido. Todo de la red FUNIN CUNFLAI. Estaba CHOI. Estaba CHOI. Chévere. 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 Todo bacán. Estaban guapos también. Señoras. Señoras. Venguen. Venguen. Qué interesante. Qué chévere. Después de dos años consecutivos. Después de la pandemia del COVID-19. Se dio una parada militar corta por espacio de una hora. Así que si tú quieres vivir una experiencia inolvidable. Te invito a que te suscribas a mi canal. Visita los videos que están espectaculares. Comparte. Comenta. Y así que más personas puedan visitar. Y puedan enterarse de lo que pueden hacer y visitar en la ciudad de Iquitos. Amigos. Bienvenidos todos a esta ciudad de Iquitos. Saludos para todos los que nos están viendo. Estamos en vivo. No hay. Tenemos aquí a Martina y a Brianda. Nos vemos. Muchos besos para todos. Nos despedimos. Hasta un nuevo video. Chau, chau. Chau.